temas, déjeme saludar a dos maestros, al querido Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, te saludo primero a ti, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Pues todavía no nos reponemos de la sorpresa, ¿no? Pero mira, además de las sorpresas y todo, un dato que no debemos pasar por alto, antes de darle un abrazo a Jaime Hernández, recuerda que en su momento el general Tomás Ángeles Daguajare advirtió que Felipe Calderón y Genaro García Luna negociaban con el mayo zambada, pero ya tendremos tiempo de platicar de todo lo que vamos a platicar, Vicente. Déjame saludar también, incluir, invitar a esta mesa al querido Jaime Hernández, nuestro carnalito Jaime Hernández, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano, muchos años precisamente en Estados Unidos, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos, también orgullosamente miembro de esta familia sin censura, pues mucho, mucho tendrá de impacto, creo yo, también en un proceso rumbo a la elección presidencial, la captura o la entrega del mayo zambada, mi querido Jaime. Sin duda, sin duda, querido Vicente. Buenos días, querido Paco, buenos días, querido Vicente. Vamos, entremos en materia. Bueno, ¿por dónde le entramos, querido Paco? Ayer, por cierto, agradeciéndote que siempre estés al pendiente y con gran compromiso con la audiencia de Sin Censura, Paco, nos pusimos de acuerdo en dos patadas cuando empezó a correr como pólvora la noticia y salimos en vivo y en directo a través de estos canales ayer por la tarde noche. Y mi querido Paco, ¿con qué, por dónde le damos a esto? A mí me llama la atención que Rosa Isela Rodríguez diga que todavía no les queda claro si fue entrega o si fue captura. Obviamente el golpeteo político a todo lo que da contra el presidente y los miembros de su gabinete. Joe Biden ya se ha congratulado y ha reconocido a las autoridades estadounidenses por la captura. Hace unos minutos leía el comunicado de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Tú dices, Paco. Vicente, mira, es que hay muchos ángulos, pero yo quiero retomar algunas partes. Todo se va a prestar a la especulación en este caso porque no sabemos si fue una entrega política negociada, si fue un engaño político negociado también. No podemos separar en este momento lo que haya sido. De Ismael Elmayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Creo que no lo podemos separar del proceso político electoral que se vive en estos momentos en Estados Unidos. Para nada. ¿A quién va a beneficiar? Al presidente Joe Biden. Definitivamente, recuerda, ya tuvimos un caso no similar, pero que podemos comparar. En mil novecientos noventa, el presidente George W. Bush ordenó, ordenó capturar al doctor Humberto Álvarez Machaín, que supuestamente fue el médico que administró drogas a Enrique Quique Camarena para que lo pudieran torturar Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, y este matarlo lentamente. Lo mandaron secuestrar abiertamente a México, lo entregaron en la frontera, y fue un secuestro, una orden. ¿Y qué ganó Bush? Imagen. ¿Qué va a ganar hoy este presidente Joe Biden, que venía con una imagen alicaída, una imagen gris, lo obligaron a retirarse de la campaña política? ¿Qué ganan? Imagen política. Una imagen que le da fortaleza a Kamala Harviz para enfrentar en breve, en un debate, a Donald Trump. Entonces, si eso es una cuestión política, mira, por donde lo veamos, no le podemos quitar ese tinte político, y un tinte político que claramente va a beneficiar al Partido Demócrata, y claramente va a fortalecer la imagen, uno, del presidente Biden, que verdaderamente venía de capa caída. Y esto, te digo, al margen de que sea entrega, autoentrega, de que sea una especie de engaño, que lo haya engañado el chapito, o lo hayan engañado los chapitos, va a fortalecer también la imagen de Kamala Harris y del Partido Demócrata. Les hacía falta lo que haya sido. ¿Fue incursión a México? No hay una sola prueba de que los agentes o de que agentes federales del FBI, de la DEA, de cualquier otra organización, de cualquier otra corporación policíaca o de inteligencia, haya entrado a México. Está claro, fue uno, el piloto que no está claro si es algún agente de alguna corporación de Estados Unidos. No hubo una incursión, se lo llevaron como haya sido, o se fue, pero la cuestión es de que sí es un tema político, así debemos entenderlo, y debemos entender también claramente, sí, que el cártel de Silanova no va a cambiar mucho, pero el hecho de que una de sus cuatro facciones haya quedado debilitada, va a poner en el panorama a las otras tres, a los chapitos, una, a la célula que tenía Caro Quintero, y a la célula de Aureliano Guzmán Loela, el hermano del chapo Guzmán. Entonces, el ángulo que le queramos dar, Vicente, a mí me gusta mucho este de Álvarez Machaín, porque verdaderamente se lo secuestraron al doctor, se lo llevaron, y finalmente cuando salió libre terminó vendiendo tacos en Guadalajara. No sé si ya murió Álvarez Machaín, pero es un caso muy parecido, guardando las diferencias, que le va a dar, ¿a qué le dio imagen a Bush? ¿Este le va a dar imagen a quién? A Biden, y claro, de rebote a Kamala Harris, en el momento en el que están tratando de remontar o ser competitivos frente a Donald Trump, que va a ser muy agresivo, y que puede quitarle un poco el foco de atención a México, porque ahora tiene un problema Bush, va a tener que buscar cómo atacar a Kamala Harris. Así que, al lado que le veamos, y en México, pues las especulaciones, como las de Ciro Gómez Leiva, no dejan lugar a dudas. Él dice que entraron a México. ¿Quién entró? No ha estado documentado nada. Los gringos, cuando hacen eso, lo presumen. Pero bueno, al margen de eso, al margen de eso, es un golpe terrible para Felipe Calderón, porque yo te decía, hay que recordar que el general Tomás Ángeles de Aguajara, en su momento, advirtió de las negociaciones de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. ¿Con quién? Con el mayo zambada. Así que, los políticos mexicanos, algunos gobernadores, secretarios de Estado, deben estar verdaderamente temblando, Vicente. Mi querido Jaime, ¿cómo ves tú la situación? Dame tus comentarios. ¿Cómo has visto el desarrollo de esta captura o entrega, como le quieran mostrar? De hecho, estoy viendo un reporte de la prensa asociada, de la AP, que asegura, dice que un funcionario de Estados Unidos le ha confirmado a la prensa asociada que el mayo zambada subió a la avioneta engañado antes de ser detenido. A mí me parecería también inverosímil, después de 40 años de estar al frente del cártel, un hombre tan cuidadoso, un hombre conocido por su frialdad e inteligencia, que termine siendo engañado. Pero bueno, eso es lo que dice este funcionario a la prensa asociada. Mi querido Jaime. Mira, en el curso de las últimas horas yo me he dado la tarea de hacer una composición de escena a través de los medios estadounidenses. Y evidentemente, para mí, el titular más interesante y sobre todo más provocador es el que lleva ahora mismo The Washington Post. El Washington Post dice que México no fue informado del arresto de Joaquín Guzmán López ni del mayo zambada a México no informado hasta que ya estaba bajo custodia de Estados Unidos. Es decir, lo que sugiere, lo que dice el Washington Post es que, y además, esta nota está construida a partir del testimonio de funcionarios de seguridad de Estados Unidos, pero también de las declaraciones de la responsable de la secretaria de seguridad en la mañanera de hoy. Porque si ustedes se percataron, la participación de Rosicela Rodríguez fue un tanto ambigua, por momentos insegura, diciendo que no tenían toda la información por el momento. Y esto casa perfectamente con este titular del Washington Post en el sentido de que al gobierno se le mantuvo a oscuras durante todo este operativo. Pero ¿qué más dice la prensa de Estados Unidos? Hay que tener en cuenta, Vicente y Paco, que a diferencia de los medios mexicanos, los funcionarios del Departamento de Seguridad Interna, del FBI y de la DEA, y también sobre todo el de la DEA, tuvieron contacto y tuvieron contacto con reporteros. Les dieron input de todo lo que había pasado. Según la reconstrucción que hacen los medios estadounidenses, lo que ocurrió fue lo siguiente. Estoy hablando de la versión que dan The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post y agencias como AP. La línea de tiempo es la siguiente. Desde hace tiempo, el FBI y la DEA venían teniendo contacto con el Bayo Zambada, quien había explorado la posibilidad de entregarse a Estados Unidos. Nunca hubo un acuerdo definitivo, nunca se pactó ninguna entrega, pero lo que sucede, y hay que tener en cuenta, que en Chicago está pendiente de juicio Ovidio Guzmán. Según esta versión, que es la que maneja en parte en un párrafo de The New York Times, Ovidio Guzmán le habría pedido ayuda a su hermano, Joaquín, ayuda porque el juicio ya se le viene encima y no quiere caer en una cadena perpetua. Le pidió ayuda a su hermano. Y haciendo esta composición de escena, todo parecería indicar que Joaquín Guzmán entre en contacto con el Bayo Zambada. Acuérdense que Joaquín Guzmán y Ovidio tenían una relación cuasi filial y paternal con el Bayo Zambada. El Bayo Zambada los consideraba como sus vatos, como sus críos, porque tenían una relación muy estrecha. Entonces, el Bayo Zambada, que le tenía mucha confianza a Joaquín Guzmán, acepta ir en un vuelo para explorar posibles vías de aterrizaje, pistas de aterrizaje clandestinas cerca de la frontera. Entonces, con ese pretexto lo lleva. No se sabe bien si los dos suben en el aeropuerto de Hermosillo o si después la avioneta o el avión los recoge en otro punto. Eso todavía no queda claro. Pero todo parece indicar que tanto el Bayo Zambada como Joaquín inician este vuelo, llegan al Paso, Texas, al aeropuerto que ya dijo la Secretaría de Seguridad. Ya ahí es sorprendido el Bayo Zambada con la detención que le tenía preparada la DEA, el FBI, en fin, todo esto. Entonces, el Bayo, fíjate nada más, esto ya parece un guión de culebrón de telenovela, de estos más propios de Netflix. El Bayo Zambada, que ya había sido traicionado por su propio hijo, el Vicentillo, en el juicio contra el Chapo Guzmán, porque el Vicentillo narra cómo su padre repartía dinero entre los gobiernos, entre altos oficiales, le daba dinero a un hombre de las mayores confianzas del presidente Vicente Fox, le daba dinero a gente de la administración de Felipe Calderón. Entonces, se lo lleva con engaños. Y claro, lo que salta aquí, como tú bien dices, Vicente, que no era lo suficientemente astuto el señor Mayola Zambada, lo que ocurre es que le tenía demasiada confianza a Joaquín López Guzmán. Y es gracias a esta traición de Joaquín que se lo lleva y lo entrega. No sabemos si la entrega del Mayo Zambada va a contribuir o va a facilitar las cosas a Ovidio Guzmán en el juicio que se va a iniciar. Dime. Oye, y hablando de culebrón y hablando de todo esto que parece ya una serie de Netflix, hay que decir que desconocen o señalan de que no existe registro de este vuelo que sale presuntamente de Hermosillo, Sonora ni Sonora rumbo a Alpaso, Texas. Y cómo es que se sube uno y terminan tres. Y aparte hay que ver, porque ha estado muy calmada la cosa en Sinaloa. Tengo entendido con la gente que he platicado que no hay una reacción como, por ejemplo, cuando arrestaron a Ovidio Guzmán y que terminan dejándolo ir por la reacción tan violenta de los miembros de los grupos del crimen organizado afines a los chapitos. ¿Cómo va a reaccionar? La. El grupo que encabezaba o que sigue encabezando, como lo quieran ver, el Mayo Zambada ante esta supuesta traición de alto nivel. O sea, hay mucho involucrado. O sea, no es de a ya lo traicionaron, los hubieron engañado y ya. Exacto. No, exacto. Es justamente lo que están analizando en estos momentos en la DEA, que están analizando la oleada de violencia que se viene encima porque esta ha sido una traición. Y eso, por un lado, por lo que tú dices del aeropuerto de Hermosillo, tú conoces bien Sonora y no son pocas las voces que siempre han denunciado la porosidad de ese aeropuerto, del aeropuerto de Hermosillo, Sonora. Siempre hubo sospechas sobre ese aeropuerto. Pero desconocemos, aquí no voy a entrar en el terreno de especulación, pero sí que llama mucho la atención que las cosas estén tan opacas, ¿no? Y me llama sobre todo la atención, Vicente, lo siguiente. La declaración del embajador de Estados Unidos en México, quien Salazar, que utiliza mucho el término, esta fue una operación conjunta de México y Estados Unidos que colaboran los dos países, es como una especie de comunicado que busca, que está trabajando a favor de un control de daños. Y si te asomas a la primera plana del periódico La Jornada, La Jornada está manejando la versión de que fue una operación conjunta de México y Estados Unidos. Esto no es así. Sí, nos atenemos a, porque les dieron un briefing ayer mismo a los reporteros del New York Times, del Washington Post y del Wall Street Journal y de otras agencias. Y en ese briefing, la gente del Departamento de Seguridad Interna, de la DEA y del FBI, les dieron los pormenores. Venimos, esta fue la versión, venimos trabajando desde hace varios meses con este caso, es decir, la entrega del Mayo Zambada, habían negociado durante los últimos tres años, no se había decidido, y al parecer el elemento que faltaba, el que le iba a dar el empujón, ha sido Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, que con esto quiere ayudar a su hermano Ovidio, que está pendiente de juicio en Chicago. Esto, es decir, el hecho, mira, cuando uno hace análisis, esto a mí no me consta, estoy haciendo análisis, haciendo una composición de escena de lo que publican el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal, si tú lo revisas, todo encaja, las piezas encajan y tienen mucha lógica. Y a mí me parece que esta operación, a espaldas del gobierno de México, que fue informado hasta que estuvieron en manos del gobierno de Estados Unidos, realmente demuestra que el gobierno de Estados Unidos, la DEA, sigue sin tener confianza en el gobierno de Estados Unidos. En uno de los reportes, se especula que si insistieron en llevarse al mayo zambada a Estados Unidos, porque consideraban ellos que si el gobierno de México detenía al mayo zambada y lo metía en una cárcel mexicana, era muy posible que se escapara, como ocurrió con el Chapo Guzmán. Esa es la narrativa que te están vendiendo en Estados Unidos, que ellos apuraron esta operación, posiblemente dado el contexto de la campaña electoral que beneficia evidentemente al presidente Biden, que ni tarde ni Pérez Soso vendió esto como un logro de su administración. Pero yo creo que, y si se dieron cuenta, la Secretaría de Seguridad de México fue muy cautelosa y dijo que no van a especular, que van hasta que tengan todo amarrado la información, pero insistió, subrayó sobre todo, México y Estados Unidos siguen cooperando porque seguramente no quieren que aquí haya mala sangre, que haya un desencuentro, que haya una pelea, porque evidentemente esto se hizo sin que el gobierno de México supiera hasta el último momento en que ya estaban detenidos en El Paso, Texas. Y fíjate que para abonar a esto que estamos platicando, estoy viendo de Río 12, el semanario que cofundó, el finado, siempre respetado y recordado, Javier Valdés, allá en Sinaloa, especializado en crimen organizado, dicen, tras la captura del Mayo Zambada llegan a Culiacán 200 elementos de las fuerzas especiales del ejército mexicano, es lo que estamos revisando. Y bueno, hay que decir que el Mayo Zambada ya se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en una corte y quien ha estado al pendiente, si me permiten hacer un paréntesis, Paco Cruz, querido Jaime Hernández, quien ha estado al pendiente es el corresponsal periodista del periódico La Opinión en Los Ángeles y a quien respetamos y admiramos en este espacio, Jesús García, un hombre que no solamente ha escrito sobre el juicio contra el Chapo Guzmán con su libro, sino que además ha estado al pendiente de otros casos y juicios como el de Genaro García Luna, donde nos conocimos y le agradezco mucho que nos tome esta comunicación para que nos dé los detalles que él conozca y que nos acompañe tratando de desmenuzarle a la audiencia de Sin Censura lo que significa y lo que ocurre. Jesús, te saludo a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a los tres. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, estuve escuchando ahorita básicamente lo que están analizando. Me parece bastante pertinente que ante la falta, evidentemente, de información detallada por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues puedan conectar puntos porque si hay información que nos permite conectar esos puntos y sobre todo, pues bueno, evidentemente, el cambio de estatus de Ovidio Guzmán, que nos lleva también hacia otro nivel. El abogado Jeffrey Ligman confirma que no está liberado, que sigue bajo prisión también, pero no quiere dar detalles sobre lo que está pasando porque evidentemente, pues obviamente puede comprometer el proceso que ya está en curso. Y bueno, como bien confirmas, pues el mayo zambada primero renunció a la audiencia a la que tiene derecho. Llama la atención en varias cosas. Primero renuncia a la audiencia oficial a la que tiene derecho para que se le lean los cargos ante la jueza correspondiente. Renuncia a ese derecho y, pero tiene que haber un proceso. Entonces, el proceso en la corte es que la defensa, en este caso, su abogado, Frank Pérez, pues le tiene que leer los cargos y el mayo zambada tiene que reconocer esos cargos de algún modo, saber de qué se le está acusando y declararse de algún modo y se declara no culpable. Hay otro documento donde aparece la firma de él donde reconoce no solamente el rechazo o el abandono a la audiencia principal y también a una audiencia adicional que es la audiencia para fianza. O sea, él está aceptando permanecer en prisión. Eso también es importante destacarlo porque él tiene posibilidad como cualquier otra persona que es detenida a reclamar para que se le pueda conceder una fianza y enfrentar el proceso en libertad. Él está renunciando a esa audiencia. Entonces, esto también es importante. Otro elemento es que hubo un documento sellado donde él entregó un documento sellado con su reporte financiero y eso va, es para determinar básicamente cómo va a establecerse su defensa. En este momento, bueno, él tiene ya un abogado que está asignado, sin embargo, este solo es para las primeras partes del proceso, no significa que este abogado va a ser el que lo represente en todo el proceso. También hay que tomar en consideración que él enfrenta acusaciones en varias cortes en los Estados Unidos, incluyendo Washington, D.C., Illinois y Nueva York. La más importante de todas es la de Nueva York en la corte del distrito este de Nueva York porque es la más importante, incluyendo la de Texas. Bueno, la de Texas es importante porque es donde él llega, pero la de Nueva York es súper importante porque ahí es donde está fincado, digamos, el caso principal que se le ha seguido a líderes de cárteles de los Estados Unidos, de cárteles del cártel de Sidalgo, perdón, en los Estados Unidos. Y ahí fue donde fue juzgado el Chapo Guzmán. Ahí Ismael es parte de las cinco acusaciones integradas en este proceso. Y no solo eso, la semana pasada hubo una actualización de las acusaciones en su contra. Es decir, la acusación que vimos ahorita en Texas, si ustedes la revisan, es una acusación del 2012 que no ha sido actualizada, estaba bajo sello y fue liberada, pero no fue actualizada. Y ahorita, si estamos viendo ya la acusación en la corte de Nueva York, que está actualizada y tiene 21 cargos. 21 cargos que varían, todos son muy relacionados, algunos se pueden repetir, pero bueno, es parte del proceso, los fiscales así lo hacen para asegurar, digamos, cerrar cualquier proceso legal en contra. Entonces, eso es para determinar y entender más o menos en qué situación se encuentra en este momento el Mayo Zambada. Por el momento se queda en Texas porque no hay claridad de si va a haber una extradición hacia Nueva York o hacia alguna otra corte, eso es importante señalarlo, eso no significa que no vaya a haber, o sea, estos procesos pueden tardar una semana o dos dependiendo de cómo avance y de cómo los fiscales acuerden porque todos al final aunque se trasladen a otras cortes colaboran en los procesos y se comparten la información justamente para apuntalar las acusaciones. ¿Podría terminar siendo Brian Cogan otra vez el juez de un juicio de alto impacto si es que llega la cosa a tal grado porque es Brian Cogan el que preside el juicio contra el Chapo Guzmán, ya lo veíamos contra García Luna, imagínate ahora el Mayo Zambada si es que termina ya y obviamente no está definido pero pues qué caso el de este juez, ¿no? Bueno, porque el juez tiene a su cargo todos los procesos por el cártel de Sinaloa y otros procesos con otros criminales, de hecho ya está asignado a él este proceso con Ismael Mayo Zambada, o sea, el juez Brian Cogan está a cargo de este caso, entonces sí podría caerle definitivamente nuevamente y hay una gran alta posibilidad de que sí sea trasladado a Nueva York porque justamente el hecho de que él haya liderado esos procesos judiciales lo pone como un juez con mucha experiencia en el cártel de Sinaloa, entonces como que puede tomar decisiones mucho más pensadas digamos o fundamentadas jurídicamente que en otros tribunales donde ha habido seguramente van a señalar que ha habido procesos contra otros miembros del cártel pero no a este mismo nivel como a que ha enfrentado el juez Cogan entonces sí hay una gran posibilidad y bueno vamos a esperar cómo se desata este proceso ahora sobre cómo se hizo perdón sí adelante te sorprende que se declare desde México que no tenían información que sea a través de una llamada telefónica que se le informa al presidente a las autoridades te sorprende que a esta hora la hora de la mañanera pues se admita que no se sabe si fue entrega o captura ¿cómo ves esto? sí me sorprende porque seguramente sí me sorprende pero no me extraña o sea me parece que es comprensible que esto ocurra porque seguramente lo que está pasando en este momento que no lo podemos saber es exactamente pero lo que podría estar pasando es justamente las negociaciones sobre lo que puede él proporcionar o no o sea dónde sigue su proceso por eso llama mucho la atención que él no quiera ver no rechazar estar en audiencia rechazar a salir libre bajo fianza digo era muy difícil que pudiera salir libre la verdad pero bueno rechazar esa audiencia para salir libre y que tenga esta ventana todavía entonces eso evidentemente las autoridades estadounidenses no lo van a revelar hasta que tengan amarrado todo ese proceso incluso por eso son tan escuetos y repetitivos los argumentos de las autoridades estadounidenses de cómo se hizo la detención ya vimos al Departamento de Seguridad Nacional a la DEA al Departamento de Justicia al Fiscal General Garland entonces son muy repetitivos y van en lo mismo pero lo que me llama mucho la atención es toda esa teoría yo creo que no debería sorprendernos el hecho de que México no estuviera enterado de esta detención ¿por qué? porque es un operativo que se realiza en Estados Unidos o sea Estados Unidos no tiene la obligación de informarle a México sobre un operativo en particular que se realiza en Estados Unidos hubiera sido muy distinto si ellos hubieran realmente ido por él que eso es algo que no tenemos confirmado o sea no decir que alguien operó y se lo llevó eso es muy distinto porque eso es un proceso de extradición irregular que se podría reclamar y que además meten serios problemas legales a las autoridades estadounidenses porque definitivamente puede reclamar eso e incluso en cortes estadounidenses se puede reclamar que el proceso fue irregular entonces este proceso que ocurrió en los Estados Unidos no se tiene que reportar a México por motivos de seguridad sí obviamente llama la atención porque podría ser un mensaje de que no está confiando del todo en el gobierno mexicano pero tampoco digo que no confíe por ejemplo en la administración del presidente López Obrador sino no confía en ciertos grupos que siguen operando y eso yo lo he repetido en varias ocasiones en el gobierno mexicano en ciertas autoridades porque finalmente la corrupción no desaparece la corrupción sigue ahí por diversos motivos escalonada no porque se diga ya no hay corrupción desaparece la corrupción sabemos que existe sobre todo en el sistema judicial entonces que las autoridades estadounidenses no confíen en eso pues también es comprensible yo creo que sí debió haber una cortesía en cierto sentido a ciertos niveles porque el hecho de que la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosicela no estuviera enterada de este proceso pues se llama mucho la atención la verdad es que creo que hacerla a un lado particularmente a ella que bueno ha tenido una relación tan cercana con las autoridades estadounidenses si llama la atención y si no es el control de daños que ahorita puede hacer Estados Unidos pues es complicado y ya lo mencionaban creo que escuchaba alguno de ustedes hablando de lo que dice el embajador Ken Salazar que en realidad también se cuida mucho y no dice que fue un operativo conjunto dice que las autoridades mexicanas y estadounidenses trabajan en conjunto en contra del crimen organizado no que esta operación haya sido conjunta entonces la forma en que ellos expresan son muy cuidadosos por el proceso que tiene que seguir y esto es importante porque muchas veces lo vemos políticamente o sea yo políticamente puedo ver una acción determinada de los gobiernos pero judicialmente puede tener un motivo en particular por lo que les explicaba porque si quedan cabos sueltos entonces en los tribunales la digamos la ruta del proceso judicial puede estar viciado y puede estar pues puede correr un peligro para las autoridades y es un objetivo en particular no hemos o hemos buscado ser muy cuidadosos también a la hora de publicar que si el avión que aparece en el video es donde se entregó o donde arrestaron al mayo zambado que si las fotografías hay una fotografía que dista mucho de aquel hombre fortachón que apareció en la portada de la revista proceso en aquella crónica que publicó del encuentro don Julio Scherer García se ve un mayo zambada o debo de decir presuntamente la fotografía del mayo zambada detenido en Texas un ya un un señor de la tercera edad y y pues si me apuras tantito eh hasta enfermo pero veía que la publicabas tú también eh hay algunos medios que la han replicado vistiendo una camiseta Hugo Boss de color azul mi querido Jesús lo que también eh lleva a eh algunos a generar eh la posibilidad de que la entrega si es que fue pactada eh haya sido también por razones de salud dicen algunos pero bueno eh la fotografía mi querido Jesús eh muestra un mayo eh zambada pues por el que también han pasado tantos años de andar a salto de mata pues sí ya es una persona también mayor o sea está enfermo eh eso también ya se había reportado y pues obviamente si vemos el deterioro que tiene esta fotografía fue la que las autoridades estadounidenses le compartieron de hecho a las autoridades mexicanas que en México se tuvo que poner un sello negro en en el rostro justamente por las leyes mexicanas ¿no? recordemos que en México hay una las leyes piden no nombrar lo cual había en algunos casos como esto me parece un poco ridículo pero eh pues hay que seguir los procesos porque eso también puede afectar procesos judiciales formales ¿no? es lo que les decía o sea nosotros sí podemos compartirla en Estados Unidos digo yo porque estoy en Estados Unidos y los procesos aquí son distintos pero en México como lo compartió el gobierno mexicano con este sello negro pues es correcto como deben de compartirse las imágenes de las personas detenidas entonces eh si esa es la la imagen digamos real hay una anterior eh supuestamente había sido la de la detención pero esa más bien parece una foto filtrada de algún proceso médico que la había tenido eh y no necesariamente corresponda a esta detención como tal entonces eso es algo que la verdad eh ahorita hay mucho muchos rumores o sea saliendo yo me he tratado de concentrar básicamente cuál es el proceso como tal que tenemos firme es básicamente la detención no tenemos los detalles del proceso de Wall Street Journal y otros están manejando muchas cosas es si podría ser ¿no? o sea es decir si conectas puntos y parte del análisis como ustedes bien realizaban si puede es posible que eso haya ocurrido sobre todo porque abona mucho lo que está ocurriendo con Ovidio Guzmán de quien va a haber una audiencia el 30 de septiembre ¿no? una audiencia que estaba programada de hecho para el 1 de octubre y se movió al 30 de septiembre eh y eso obviamente pues abona todo este proceso yo en particular la gente me ha preguntado ¿tú crees que se haya entregado que haya habido una entrega? un proceso bueno yo sí creo que hubo un acuerdo con los chapitos definitivamente para este proceso o sea sí es es viable que hubiera existido ese proceso para ellos beneficiarse de algún modo también hay que recordar que el padre de los chapitos Joaquín de Chapo Guzmán pues está peleando justamente la reducción de su sentencia un proceso que todavía no ha terminado porque él ha empujado y eso es muy interesante porque él lo ha empujado no significa que va a salir libre los fiscales están pidiendo por ejemplo en este caso le envió una carta al juez Brian Cogan se leyó toda la carta hizo todo el proceso todavía falta una decisión final pero los fiscales están pidiendo que esta petición se vaya a la corte del segundo distrito en Nueva York que es donde presentó la apelación entonces eso todavía no está cerrado no sé no sé hacia dónde se pueda ir es muy difícil porque estas cortes tardan años también en revisar estos procesos pero pues está ahí digamos es parte de lo que está moviéndose dentro del mismo contexto y en el caso de Zambada pues él tiene muchas posibilidades también hay que reconocer que su hijo pues está en Estados Unidos libremente ¿no? entonces hay una sí, exacto entonces es posible también que y él estando enfermo él habiendo renunciado a las audiencias habiendo renunciado a salir bajo fianza o sea está en un proceso seguramente de negociación de lo que mejor le pueda convenir en el estado de salud en el que se encuentra también ¿no? entonces eso sí lo podemos ver por los elementos adicionales que hay en torno tanto familiares ¿no? como en su caso en particular entonces sí hay digo esto es parte del análisis que hacemos no son los datos duros el dato duro básicamente que él se declara no culpable seguirá en Texas y vamos a ver si lo trasladan a algún otro distrito en Estados Unidos que tendría que ser Nueva York voy a cerrar porque sé que tienes que correr y tienes muchos compromisos con la sabrosa pregunta porque veía algo que tú mismo publicabas Jesús dices varios políticos algunos en exilio disfrazado podrían estar temblando luego de que el mayo se entregara a la DEA veo una guerra de narrativas en redes sociales que no es el mundo real pero veo una guerra de narrativas tiembla López Obrador porque tu socio ya cayó bueno para ser sinceros el mayo Zambada podría haber negociado con gobiernos anteriores con expresidentes y pues ahí está el caso de Genaro García Luna el juicio ahí está el caso de el Chapo Guzmán tú has estado asistiendo a las audiencias tienes claridad de estos juicios a quién te refieres querido Jesús con estos políticos en exilio disfrazado bueno por supuesto esto es parte del juego que digo yo quiero confirmarlo aquí esto es parte de mi propio análisis de mi propio no es un dato confirmado pero por supuesto yo escribí un artículo he escrito dos artículos que me parecen como parte de mi propia narrativa que he estado generando sobre esto y sobre lo que yo he trabajado y investigado o sea han dicho mucho y se ha publicado mucho que el presidente López Obrador podría ser investigado y acusado de narcotráfico por su conexión con el cártel de Sinaloa etc etc pero uno de mis artículos publico y fundamento que bueno si hay un personaje hay un expresidente al que podrían investigar primero que a López Obrador y que podría tener muchos más elementos para ser indagado sobre cómo creció y operó el narcotráfico en Estados Unidos es Felipe Calderón eso es un hecho y básicamente mi comentario va más porque bueno yo mismo publiqué también lo publiqué aquí tengo el artículo en abril el 8 de abril del 2024 hace apenas unos meses que la Fiscalía de la Corte de Distrito Este de Nueva York justamente de la que estamos hablando tiene una investigación especial que no es dirigida por la DEA es dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional el HSI que es una agencia que también puede investigar narcotráfico y crimen organizado fuera de los Estados Unidos no solamente la DEA tiene esa posibilidad y lo que señala parte de esta investigación es tenemos otros objetivos otros oficiales en México y eso lo dijo un fiscal también durante una audiencia por la sentencia del exfiscal de Nayarit Edgar Beitia entonces esa operación se reveló ahí y además se reveló el documento que confirma que exista esta operación que se llama la operación de cadencia que es una investigación de muchísimos años que están investigando enfocados específicamente en funcionarios mexicanos corruptos entonces en ese sentido va mi comentario creo que esos dos elementos para mí son suficientes para entender hacia dónde va pero y sobre todo también porque bueno yo fui de los que estuve publicando y confirmando con autoridades estadounidenses del departamento de justicia de la DEA la Casa Blanca que el presidente López Obrador no tiene ninguna investigación bajo narcotráfico ¿no? entonces no había elementos para la investigación entonces y eso es y recuerdo y recuerdo que la fiscal en el cierre del juicio contra ¿te acuerdas de los argumentos finales contra Genaro García Luna? bueno yo lo recuerdo señalaba que García Luna se quería ser la víctima de todos contra García Luna pero que en realidad había personajes más arriba de su poder y muchos nos preguntábamos a quiénes o a quién se refiere pues más arriba de García Luna estaba nada más Calderón exactamente bueno es parte de los argumentos que se señalaron por supuesto y Calderón fue mencionado en el juicio a García Luna por supuesto y ellos es algo que no han querido detener y también destaca que Calderón pues no haya vuelto a México ¿no? que inmediatamente que inició el proceso contra García Luna pues él se haya exiliado en España y no haya querido volver a México ni hable realmente de esta problemática entonces en ese sentido va mi comentario que hay investigaciones realmente y que evidentemente si hay un acuerdo de qué cosas creen que no sepa el Mayo Zambada sobre el gobierno mexicano ¿no? Uf qué fuerte de verdad o sea y no estamos hablando de gobiernos recientes desde cuando operaba el Mayo Zambada ¿no? 30, 40 años ¿se imaginan la cantidad de información que tiene este señor? Brutal entonces sí es importante tomarlo en consideración yo creo que hay cosas que pueden salir muy positivas incluso para justamente luchar contra la corrupción en México si este señor decide hablar y entregar a quienes debe de entregar también Querido Jesús ¿dónde te leemos? ¿dónde te buscamos? para la audiencia de Sin Censura y muchas gracias por hacer el tiempito en tu agenda para estar con nosotros No, pues muchas gracias la verdad es que hoy estaba un poco más relajado pero con todo esto se nos fue el día súper rudo y estamos en proceso electoral en Estados Unidos me pueden seguir en arroba Jesús Gar en la plataforma X y en la opinión punto com donde publicamos pues lo que estamos trabajando Te agradezco y estamos al pendiente Jesús García Muchas gracias y un saludo a los tres invitados que a los otros dos invitados que no tuve el gusto de saludarlos acá ahora pero pues un gustazo aquí están Paco y el querido Jaime Hernández siempre al pendiente de hecho Jaime dice que si sabes cuántos cuántos hijos del Mayo Zambada están en Estados Unidos no tengo el dato como tal o sea no te podría decir te estaría mintiendo perdóname un abrazote un gustazo gracias igual Jesús saludos saludos ahí estamos mi querido Paco pues ahí están las declaraciones los datos que nos aporta en este análisis el querido Jesús García desde Estados Unidos pero fíjate también por lo que yo sé sobre los hijos del Mayo Zambada hay por lo menos tres exacto el Mayito Gordo Serafín y el Vicentillo Vicente Zambada quien sirvió como testigo protegido y tengo entendido que ya está libre bajo otra identidad en Estados Unidos ahí se las dejo de tarea mi querido Paco sigo escuchando tus comentarios Vicente mira el caso de de Ismael el Mayo Zambada pues siempre va a ser emblemático y mientras no haya información real concreta pues se abre como dice Jesús o como dice tú digo yo se abre para unir puntos para decir lo que queramos o lo que conocemos no solo del Mayo Zambada sino del narcotráfico en general pero la realidad es una es que sí es un golpe no va a desaparecer el cártel de Sinaloa pero es un golpe bastante fuerte porque y ahora lo que dicen Jaime y Jesús porque es un hombre de cuántas que cuántas cosas no conoce en los últimos 40 años y mira yo abriría sí un poco el panorama si lo traicionaron los chapitos sería un gran error de los chapitos porque sabe cómo operan sabe quiénes son sus segundos sus guardaespaldas sabe a dónde están sabe a dónde están sus escondites es decir este abriría el bueno creo que de Sinaloa perdón sí abriría la la escena para una venganza durísima de la facción no solo del Mayo Zambada sino de 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 Aureliano Guzmán sí es decir se pelearían las células de Rafael Caro Quintero están muy disminuidas así que si fue una traición cuidado pero yo no sé de pronto con esa calma que hay en Sinaloa con esa forma que se lo llevaron este también puede ser una entrega pactada si yo veo muchas cuestiones electorales pero este pues vamos a a tener material para informar y para analizar bien todo lo que representa el cártel de Sinaloa desde la desaparición del cártel de Guadalajara y lo que decíamos ayer finalmente es el último de los capos emblemáticos de este país infames pero emblemáticos sangrientos salvajes hombres que juntaron fortunas que no se pueden cuantificar así que un cártel que decíamos opera casi en 100 países que tiene cerca de 30 mil empleados ¿cómo puede hacer eso? un hombre que desde hace tres años negociaba su entrega si hay muchas dudas las va a ver mientras no veamos y tiene tiempo él para negociar negoció su hijo este pudieron haber negociado los chapitos otra vez entramos a terreno de especulación pero si negociaron los chapitos yo te digo hay que tener cuidado con lo que va a pasar en Sinaloa en los próximos meses Vicente así es permítame don David escuchar el gran análisis de Ciro Gómez Leiva porque ya me me puse nervioso si entraron las autoridades estadounidenses sin permiso a México para llevarse a el mayo zambada preparémonos porque ahí vienen los comandos de la muerte de Trump cuando gane la presidencia en Palacio Nacional ya cambiaron de tema ya dejaron el tema del Chapo Guzmán que cosa quien diría que a dos meses prácticamente estamos a dos meses de que se vaya el presidente López Obrador tenían que tragarse pues no un sapo hombre tenían que tragarse en una mañanera un asunto así escuchar a la secretaria de seguridad a Rosa Isela Rodríguez esa buena funcionaria esa gran persona que es Rosa Isela reconocer con muchas dificultades que Estados Unidos quien haya sido los marines los el FBI la DEA una operación conjunta entró a territorio mexicano sin avisarle al gobierno mexicano porque es lo que acaba de decir Rosa Isela en Palacio Nacional y se llevaron al mayo zambada y a un hijo del Chapo Guzmán se los llevaron a las 8 de la mañana los sacaron de un aeropuerto de no sabemos si es el aeropuerto Hermosillo de la Internacional de Hermosillo se los llevaron a Texas y el gobierno mexicano se vino enterando bien a bien de los hechos hacia la una de la tarde correcto no sabíamos no sabemos no tenemos detalles estamos esperando estamos esperando nos pedimos unas fotografías nos las mandamos confirmamos que si salieron no sabemos si fue entrega de detención no participamos parece nuestra redacción es que no ha votado nada es que no nos han dicho nada pues si y reconocer como bien dices estoy esperando a mi fuente a que me diga algo si si increíble increíble en términos de la relación México Estados Unidos hay mucho más que analizar la parte criminal que significa pero en los hechos y de aquí la rayuela de la jornada hoy el editorial de la jornada que ya adelantaba algo de información debía tener la jornada anoche para decir que lo que ocurrió con el mayo Zambada ayer es parecido a lo que ocurrió con un médico que torturó a un agente de la DEA en 1990 cuando entró autoridades de Estados Unidos y se lo llevaron de México sin informarle al gobierno mexicano 34 años después pues al parecer ya juzgar por lo propio que ha dicho el gobierno mexicano ocurrió algo parecido y se llevaron los estadounidenses al mayo Zambada así es que cuando Donald Trump diga que si los mexicanos no hacen algo ellos van a tomar acción y van a mandar a sus fuerzas especiales a operar en México comiéncenlo a creer Claudia y que vamos a cerrar la frontera a lo mejor se la cierran Juan Ramón comiéncenlo comiéncenlo a creer porque ya lo hicieron no es que lo vayan a hacer lo hicieron cuidado Claudia cuidado que bárbaro y luego regañando a su equipo porque están buscando fuentes para confirmar la información define a este periodista que quería información sin confirmación y peor Rosaisela nunca dijo nunca confirmó que autoridades estadounidenses entraron a México y se llevaron al mayo Zambada que pido pero bueno mi querido Jaime cerramos con tus comentarios lo que te das cuenta es que el equipo de Ciro no están ahí para ejercer una labor profesional porque si desde temprano se hubieran puesto trabajar para cruzar información con medios de Estados Unidos con todo lo que hay disponible fuentes oficiales se habrían percatado de que se trató de una entrega una entrega voluntaria y esperemos que en el curso de las próximas horas se confirme esto y lo que señalaba Jesús es muy cierto si el FBI y la DEA no quisieron informar a México de lo que estaba ocurriendo es porque saben muy bien y nosotros también que la cadena de mando no es segura porque la cadena de mando pues está hay ciertas partes en las que no hay certeza de que si tú compartes esta información sobre el hecho de que estás a punto de capturar al Mayo Zambada y estás colaborando de alguna manera con los chapitos pues imagínate la operación jamás se hubiera llevado a cabo entonces yo entiendo que el gobierno de Estados Unidos no haya compartido con la cadena de mando esta información pero también creo que sí que les falló a la hora de transmitir esta información al propio presidente o la secretaria de seguridad que se ha mostrado muy diligente a la hora de colaborar con las autoridades de Estados Unidos y como último comentario y entrando ya meramente en el terreno de la especulación lo que decía el maestro Paco imagínate que si efectivamente se aterriza la información de que Joaquín Guzmán López habría traicionado al Mayo Zambada esto en que se va a traducir pero y siguiendo bajo esta línea de argumentación en el terreno de la especulación imaginen ustedes por un momento que Ovidio Guzmán que está viendo de qué manera aligera la carga de su pena judicial le dice al hermano oye por qué no trabajamos por qué no me ayudas con el tema del Mayo Zambada y Joaquín le hubiera dicho oye pero es que cómo voy a traicionarlo y tranquilamente Ovidio le habría dicho acuérdate cómo el Vicentillo con su testimonio traicionó a nuestro padre porque fue el testimonio del Vicentillo en el juicio en Nueva York fue lo que terminó de clavar a Joaquín el Chapo Guzmán es decir estaríamos hablando de traición por traición si el Vicentillo traicionó a Joaquín el Chapo Guzmán Joaquín López Guzmán traicionaría al padre del Vicentillo en fin todo esto da para un guión truculento de lo más truculento de Netflix vamos a ver que ya fuera del terreno de la especulación que ocurre en el curso de las próximas horas pero sospecho sospecho que aunque no lo reconozcan en público el gobierno de México no debe estar muy contento en que no hayan tenido la delicadeza de informarle directamente a la Secretaría de Seguridad sobre qué andaba el FBI y la DEA en estos momentos estoy seguro mi querido Jaime que continuarás con la cobertura en tu espacio y en tus redes porque nos cerramos con una invitación para esta audiencia diferente inteligente que los respete y que los admira en una hora y media estaremos ya en opto para cínicos hablando de este culebrón que será culebrón hasta que no se aterrice bien la información y hablaremos también pues de esta batalla tan dispara y tan alocada que mantiene la oposición por el tema de la sobrerepresentación en fin nos estamos divirtiendo mucho le mando un abrazo a mi querido Paco y a ti querido Vicente me pueden seguir en las redes sociales a través de arroba Jaime Jogo claro que sí te mando un abrazo Jaime querido Paco yo sigo invitando a la audiencia que busque tus dos más recientes libros Las Damas del Poder y García Luna El Señor de la Muerte también cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales a tus esfuerzos independientes Paco Vicente pues yo les dejo a ti y a Jaime un abrazote de fin de semana ya sabes que cualquier cosa pues aquí estamos pendientes y ya sabes yo arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y mira Vicente el caso de Ismael El Mayo Zambada da luz verde como como para ir hacia lo desconocido que conocemos pero que en realidad los únicos que conocen las profundidades del narco son ellos porque la viven desde históricamente Vicente claro que sí mi querido Paco estamos al pendiente querido Jaime gracias por llegar a esta cita los abrazo a los dos a la distancia los maestros Francisco Paco Cruz y el querido Jaime Hernández a ver